Hola amigos, hoy seguiremos nuestra caminata por esta hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Caminaremos por la calle Cristóbal Colón desde Avenida Juárez hasta llegar al Jardín San Francisco en el centro histórico de esta hermosa ciudad. Espero les guste este video y no se olviden de suscribirse a este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuánto cuesta? 60 litros que se, conmigo como quiera ven de sandía con pepino con chile limón y sal no chamoy chile del normal mande? chile del normal a tejuín de cual es ese? ese es el matacado de árbol que tanto pica? chamoy que tanto pica que el otro? mas o menos, esta bueno que no pique ahi esta bien con esto con sandía? de probar hay clases hay clases hay da hay eso en la boza de 100 acá está vale tien antísodecimo vale diez vale diez vale diez vale la bola y la vuelta alada Co desde siempre pongo la vuelta pongo 10 si quieres gracias 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 a medio gracias 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 gracias